Muchas de las veces los hombres demuestran lo que sienten por medio de la música romántica Pero yo decidí hacerlo de una manera diferente Yo decidí hacerlo bailando Esta canción que hice es para ti Ven, baila mi amor, quiero mover tu hermoso cuerpo Ven, que yo sin ti no puedo estar solo un momento A mi me gusta tu cara, tu cuerpo perfecto Cuando yo te veo no pongo pretexto Manifesto mi amor por medio de esta canción Tú me conociste en el vacilón y no por eso he dejado de ser el mismo Sabes que lo mío no es el romanticismo Cuando no estás me siento en un abismo Si no te tengo ma, no soy el mismo Pégame tu hermoso cuerpo ma, vamos pa' la pista ya Que esta noche yo quiero bailar, ver tu cuerpo menear Pégame tu hermoso cuerpo ma, vamos pa' la pista ya Que esta noche yo quiero bailar, ver tu cuerpo menear Yo quisiera ser el hombre que esté a tu lado Sabes que yo siempre te he acompañado Dame tu mano, toma la mía Que voy a ser cómplice de tu alegría Mi sentimiento por ti es otra cosa Te pediría que fuera mi esposa Te conozco, eres muy celosa Disfruta el momento, baila, lo goza Mami, déjate llevar por la melodía Que vas a ser mía día con día Pégame tu hermoso cuerpo ma, vamos pa' la pista ya Que esta noche yo quiero bailar, ver tu cuerpo menear Pégame tu hermoso cuerpo ma, vamos pa' la pista ya Que esta noche yo quiero bailar, ver tu cuerpo menear Disculpa si a veces me pongo violento Eso no me dicta mis sentimientos Sabes que soy un hombre con mucho talento Quisiera que disfrutes este momento Cierra los ojos y mueve cadera Compartamos juntos la noche entera Vacilando en la carretera Tú tienes clase y eres una fiera Ven, baila mi amor Quiero mover tu hermoso cuerpo Ven, que yo sin ti no puedo estar Solo un momento Solo un momento Demostrando que el amor también es un sentimiento que se baila Se la va nomás Pa' todas las yales que se enamoran bailando Ajá, Esther Estrella Zahid Los amo